Si me gusta tanto México que no sé, que no puedo yo afrontar Que en su lugar se aparece, que no sé yo de mi vida Es un secreto, que es cuando se quiera ocupar ¡Vaya! Cuando se quiera ocupar, que no se quiera vivir ¡Vaya! En nuestra noche no hay más luna De una luna, de una luna, de una luna Y en mi alma es una oportunidad Un poquito de chino de mi alma ¡Vaya! Te quiero, te quiero, te ojo y te invito Es el grande amor que me ha hecho A ti y ahora a ti Te sientes conmigo Que en tu selva ¡Vaya! ¡Ale, Lila, Salvador, vas y te opina! ¡Qué secreto es que esta noche vengo pa' ti! ¡Qué son los ojos que veo la noche a mi vivir! ¡Ale, Lila, Salvador, vas y te opina! ¡Ale, Lila, Salvador, vas y te opina! ¡Qué secreto es que esta noche vengo pa' ti! ¡Qué secreto es que esta noche vengo pa' ti! ¡Que secreto es que esta noche vengo pa' ti ! ¡Qué license va a sentir² ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos ya! ¡Venga, vamos ya! ¡Gracias! ¡Azutia! 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 ¡Azutia colombiana! ¡Voyendo la cadera! ¡Azutia! ¡Azutia! ¡Eh, eh, eh! ¡Azutia! ¡Azutia! ¡Viene tan molina! ¡Pero mentirosa! ¡Aquí te salgo sobre! ¡Siempre con mentira, con mentira mentirosa! ¡Viene tan molina! ¡Pero mentirosa! ¡Me callas a los hombres! ¡Siempre con mentira, con mentira mentirosa! ¡Viva, hey! ¡Vamos, vamos! Dicen, brincaíe, no te quiero, mi amor Dicen, te amo con loca pasión Pero luego dices, con buena intención Porque tú lo quieres, tú no tienes corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Sal ir al sur! ¡Suscríbete! ¡Vamos atrás, vamos atrás! ¡Siga! 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 ¡Siga!